Dos jóvenes chinandeganos fueron arrastrados por las peligrosas corrientes del balneario de Paso Caballos en el departamento de Chinandega ayer sábado. Al incidente sobrevivió una adolescente de 15 años, quien logró alcanzar la orilla y salvarse. No corrieron con la misma suerte Elías Briseño, de 25 años, y varias horas después se reportó la desaparición de Lisbran José Palacios, de 21 años. Así lo informó Wilber Guerrero, jefe de operaciones de Cruz Roja, filial Corinto, quienes atendieron la emergencia junto a guardavidas chinandeganos. Ayer a las 5 y cuarto de la tarde, al balneario Paso Caballos, que se estaba presentando un caso de dos personas que se estaban ahogando, aparentemente. Pero a la hora de llegar surgió otro caso, una tercera víctima que nadie vio parte y nosotros nos quedamos con la impónite, pero no suspendimos la búsqueda hasta encontrar el cuerpo. El primer cuerpo localizado fue el de Lisbran Palacios, quien apareció la misma noche en el sector de Las Piedras. Fue hasta las 7 de la mañana del domingo que dos unidades navales del Distrito del Pacífico localizaron el cuerpo de Elías Briseño. Sus restos fueron entregados a socorristas en la playa El Espigón, municipio de Corinto. Sí, porque él pasó por la casa, lo vieron de que él iba con un grupo de muchachos a bañar, que son conocidos de él. Eso es lo que lo informaron a nosotros, ellos se conocieron adentro cuando estaban bañando y disfrutando de su bañar. Como familiar de él, pues, él no consumía licor. Elías Briseño habitaba en el barrio Abraham Rugama, mientras Lisbran vivía en el reparto La Florida. En este año 2020, son las dos primeras víctimas por sumersión en ese balneario, que anualmente cobra hasta cinco vidas.